pues como uno no es suficiente tenemos el anexo de erotitos del cine que se llama donde nuestros invitados nos van a platicar de esos recuerdos juguetes objetos vivencias de eso, aquello que vivieron de chavos de chavitos, de chavita en esta ocasión y pues bueno, el día de hoy traemos una invitada que bueno, ya por aquí va a aparecer bienvenida Dorita que bueno, pues estuvo con nosotros en el episodio de Itamama también en el episodio del cine y pues bueno, hoy vamos a platicar de lo que nos acordemos de esos ayeres y yo traigo ahí un par de recuerdos que van a revelar la edad que tengo que bueno, ya todo el mundo lo sabe si ya he visto otros episodios y pues yo quiero abrir la mesa si tú te acuerdas antes ahorita de hecho no, sí todavía existen pero bueno antes se llamaban Ruta 100 y eran unos camiones casi casi guajoloteros de color naranja con una franja amarilla y tenían un 100 entonces y costaban en ese entonces a mí todavía me tocaron que costaban 100 pesos con la moneda de este no era Lázaro Cárdenas era este Porfirio Díaz y era una aventura tomar el Ruta 100 o sea era yo lo tomaba de insurgentes o sea yo en ese entonces vivía casi salida Cuernavaca y la ruta era de allá desde Tlalpan hasta Indios Verdes entonces cuando yo iba a la prepa tomaba todo ese ese camión que se iba por todo insurgente si era un martirio tenía sus cosas buenas y sus cosas malas porque era un martirio porque siempre ibas brincando y como lo tomaba también muy temprano pues siempre me ibas atrás porque hasta atrás estaba caliente entonces como salía alrededor de las cinco y media de la mañana de la casa casi seis pues bueno entonces con el sueño todavía pues si no me ponía a estudiar para un examen de último momento me ponía mi mochila al frente y vámonos hasta Tlatelol entonces esos son y ya que después pues bueno después de Ruta 100 se llamó el RTP que era naranja con un verde azul ahí medio extraño y ahorita ya no los he visto pero sé que existen ¿tú te acuerdas de estos camiones? no me acuerdo así como bien bien me acuerdo del nombrado Ruta 100 y me acuerdo que tomaba camiones y me acuerdo de muy malas experiencias en camiones pues entre las más decentes eran los olores ¿no? los olores del camión si te tocaban en hora pico uy hermosura uy qué hermoso ¿no? este sí sobre todo cuando íbamos a la escuela que nos tocaba ir en estos adorables transportes más más el regreso ¿no? el regreso era el pésimo que decías ay mejor con sol y con todo mejor me voy caminando pero seguramente a ti te tocaron otros como camiones que habían eran como o sea no recuerdo cómo se llamaban pero eran camiones colectivos y eran unos grandes como de tamaño de Ruta 100 pero eran más modernos entonces te costaban cinco pesos y eran eran blancos enormes y tenían ahí algunas franjitas y luego digo a la fecha siguen existiendo y estos circulaban también por insurgentes y lo digo yo hablo mucho de esta parte porque siempre me moví por insurgentes a donde iba siempre era insurgente y me me chocaba porque en la parte donde está el metro chilpancingo ahí hacían base entonces era base hasta que se llenara y si te tocaba la maldita suerte de que habían tres o cuatro antes del que tú ibas era estar ahí formado bueno en el camión pues casi una hora porque no se iban los cabrones hasta que se llenaran entonces algo que aplaudo a la ciudad de México es que hayan puesto el metrobús y esto pues ayudó a que agilizar el transporte ¿no? de alguna forma era horrible eso algo algo maravilloso es la paciencia dicen que los chilengos somos bien mientamadres y e impacientes pero no es cierto es cierto eso nos nos forja como personas pacientes y nos hace ver todos los todos los tropiezos del exterior como esto no es así en ningún otro lado en ningún otro lado somos aguantamos vara aguantamos este el tráfico aguantamos la espera a que se llenen estas bases no hay bronca si me acuerdo de cuando hacían parada y llenaban base y decías ay bueno pues me traigo mi libro me traigo mi revista hago mi tarea lo que sea este o me voy caminando claro en el mejor de los casos me voy caminando y me evito todo toda esta clase toda esta clase de espera de cosas y de malas experiencias en en el caso de cuando yo utilizaba camiones o cuando llegué a utilizar camiones un par de veces más bien un par de veces me pasó que pues no falta el que te falta el respeto el que te ve con con cara de y eso yendo sabrosiando con la mirada si no no es súper súper incómodo si si me estás viendo maldito te te recuerdo recuerda que te estampé contra el vidrio de de ese de esa ruta pero si era era bueno yo creo que en el caso de las mujeres era más frecuente que pasaran algunos tipos de incidentes y a lo mejor por eso evitábamos el uso de de transporte público en lo posible o íbamos acompañadas o íbamos con cosas o lo que sea este pero si me acuerdo mucho que cuando me tocaba ir a la secundaria la prepa que tomaba transporte pues si era preferente subirte en la base y decir bueno aquí ya agarré mi lugarcito con permiso me voy leyendo me voy durmiendo claro y ya con eso matabas el tiempo un poquito pues si era 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 todo una travesía el transporte público aquí en la ciudad de méxico una aventura cuando no sabían las rutas cuando te decían ah vete súbete a la ruta 3 y de ahí te vas a la 48 no sé no me acuerdo sí claro que más bien eran por nombres así de ah bueno pues es que voy a no sé voy a chavacano y estoy en peripérico entonces era así ah bueno pues si no te quieres ir en metro tomas el 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 pecero que dice charco azul y ese ya te lleva a chavacano o el que dice metro chavacano o caminas tomas el pecero de revolución que te baje en el eje 8 bueno en molinos y de ahí de molinos tomas sí claro era si era una aventura eso de estar transbordando en el metro o en los transportes aparte de estar latinando de aquí abajo no no me aquí no aquí no me bajo este me falta dos cuadras seis cuadras este ya casi a ver con permiso con permiso ahí voy ajá sí claro sí totalmente y pues bueno ya hablando como de ese de ese corte pues también uno de los transportes que me encantaba y no sé por qué me gustaba también porque nunca se llenaba era el trollebus que de hecho según o sea bueno lo he visto en eje central que todavía está el trollebus y seguramente sigue en otras partes pero a mí me gustaba verlo así con sus antenitas y luego como decía ese se va a zafar o sea que iba caminando y sí de repente ya veías cómo se zafaban las antenitas se bajaba el conductor las volvía a arreglar y ya nada más acaba chispas otra vez y ya se prendía otra vez todo el trollebus y ya se seguía a mí me tocaba que costó 50 50 pesos que era pues la moneda de Benito Juárez me parece era una plateada esos sangieres 50 pesos que ahorita pues digamos eran 50 centavos pero si ya traducimos por la inflación y todo no sé ha de estar como 3 pesos no sé digo la verdad estoy diciendo una tontería pero la última vez el trollebus estaba en 4.50 pero como no tenías cambio pues le dejabas los 5 pesos exacto ese era ese era el truco ese era el truco de recolección de dinero del gobierno del transporte público malditos yo todavía tengo monedas de 500 mil pesos 10 mil pesos algunos billetes espero que algún día valgan lo suficiente como para sacarme de de algún apuro este el transporte el trollebus siempre se me hizo muy interesante porque decía ay es como la pista esta de carreguitas que haces en casa con electricidad y ah claro eran buenísimas este de hecho tengo muy muy buenos recuerdos de ese tipo de pistas me acuerdo que mi papá me no sé de dónde diablos los conseguía nunca le pregunté pero llevaba de estos carritos tipo carreras tipo fórmula 1 que los armabas desde motorcito tenías su carcasa le ponías sus llantitas le ponías su motorcito lo conectabas la quimilada sus estampitas para adornarlo o si eras más dedicado pues los pintabas y ya los ponías en una pista eran buenos entonces me recordó mucho a este tipo de transporte al trollebus que coincidentemente o no sé si fue todo un plan fuera de casa de mis papás pasaba el trollebus está ahí en Lázaro Cárdenas y tiro por viaje veías como pues se quedaban a a cambiar el cable ¿no? a moverle vámonos seguimos con el viaje y fíjate que también hablando de esa parte de los transportes estos camiones blancos que circulaban en insurgentes que circularon en muchos otros lados hicieron la la prueba de que pagaras en una máquina entonces te subías y había una caja así enorme que tenías casi casi que entrar de lado y ahí echabas la moneda y luego no daba el cambio y le decías oye te eché una de esas no, no es cierto dile que no pues güey entonces ya te quedabas en tu dinero o sea si le echabas una moneda de días que te iba a cobrar cinco pesos ya no te regresaba tu cambio y luego oye güey me falta no, no es cierto y yo no mames y aunque no fue un acierto ahí tienen su letrerito de no hay cambio ajá también exacto sí era horrible y no no funcionó tanto que o sea pues las quedaron entonces pues ya tenías que pagar pues como normalmente se hacía ¿no? y que de eso también no sé si te acuerdas que tanto en el Ruta 100 en algunos este camiones de ese estilo pues te daban tu boletito de este papel súper delgadito y sacaba era sumar todos los numeritos a que te diera 21 ¿no? entonces yo me acuerdo en lo que yo viví que el 21 era un beso cambiarlo por un beso con alguien que te gustara no sé y otros decían que era pues el paje entonces no sé si a ti que te tocó si el paje o el beso a mí me tocó beso y yo todavía tengo dos boletos wow digo por si las dudas ahí tengo dos boletos no me los puede negar ahí están tus tickets a huevo era muy cagado eso te buscaré oye te cambio el 21 y si llegaste a cambiar digo yo cambié uno o sea en toda la vida cambié nada más uno porque pues ya sí, sí, sí igual pero no nunca cambié más o sea sí me acuerdo de que oye te cambio el 21 así de pendejo hice el intento yo no sé pero el 21 tenía que ser ley estaba era un no te lo digo pero es una regla aquí está mi 21 creo que también nada más cambié un solo 21 en la vida y creo que fue con la persona que andaba entonces no sé si cuente bueno pero se hacía se hacía se hacía no sé si todavía se haga si no pues ahí tengo tengo un par que debo de canjearlos quién sabe si estas nuevas generaciones digo ahorita no no ubico que algún transporte de un ticket con con o sea con los números con el folio bueno si dan tickets pues debe tener folio pero no sé por decir aquí en la Ciudad de México no recuerdo si sí síganos y ya vamos en búsqueda de un 21 el trolebus todavía da da tickets el trolebus ya tiene años que no me subo un trolebus ya pues a todas las rutas que existían que yo podía llegar a tomar ya no o sea los veo porque de repente corro por por eje central y pues ahí siguen pasando pero no no es una ruta que yo pudiera tomar al momento pues antes de de esta cuarentena viajaba en autobús ahorita ha habido en Nuevas Calientes pero viajaba me bajaba ahí en central del norte tomaba mi auto mi trolebus me daban mi ticketcito y pum directo a casa de mis papás entonces ahí estaba mi 21 seguro bueno no sé pero pero tienes posibilidades de traer de tener es muy bien algún otro recuerdo que tengas alguna historia pues retomando a un punto a los a los episodios de eructitos de del pasado escúchenlos véanlos este por ahí hablaron de de algunas cosas extrañas que pasaban paranormales a lo mejor me acuerdo mucho que yo le tenía no sé si pavor pero a lo mejor cierto miedo respeto no sé cosas raras pero a todos mis peluches les sacaba los ojos qué loco por qué no sé sentía que me veían que se movían no sé qué diablos pasaba por mi mente pero yo sentía que mis peluches este traían algo que me que que me inquietaba entonces a todos mis peluches les sacaba los ojos no hay peluche creo que sobrevivieron como dos pero todos mis peluches sí pero no era más tétrico verlos sin ojos no era para mí era como más amistoso como que me estaban haciendo ojitos a lo mejor no sé pero pero no sé no sentía que 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 sus miradas me penetraban tanto a lo mejor que decía ay no eso es mejor que no me vean sí qué loco no yo creo que a mí sí me me friquearía a ver si no os digo yo o sea tengo ahí un par de peluches por Starbucks que pues era el el osito barista y pues bueno fue como el el de wow o sea cada temporada sacaban el nuevo osito y así como el Stacy Malibu es de pues el mismo güey sí pero el gorrito es nuevo no y pues así nos hacíamos en Starbucks entonces era el osito de navidad el osito barista el osito de no sé de primavera el osito tal tal llegué a tener como o sea tampoco mucho llegué a tener como tres o cuatro que me gustaban y chido y ahora que lo mencioné es decir darle los ojos estaría muy loco muy creepy probablemente lo haga nada más para ver cómo se ve pues nada más se ven sin ojos me acuerdo que una una muy buena amiga mi hermana casi este tenía una una amiga que nos contaba que en su casa tenían estas muñecas de cerámica o muñecas pues no sé de antes que que en cierto horario o en ciertas en ciertos pues no sé momentos la volteaban a ver y se le ponían los ojos rojos entonces si era bastante bastante creepy también contaba de 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 algunas como experiencias con con no sé a lo mejor ovnis encuentros cercanos o a lo mejor las muñecas radiactivas que veían con con sus rayos láser no sé este pero si nos contó la verdad la nunca vi este pero si nos nos llegó a contar que que las muñecas o se ponían los ojos en rojo o que se apuntaba algún tipo de punto rojo o punto láser en en su patio entonces que lo que decía era o voltear las muñecas o simplemente encerrarse porque no porque estas muñecas pues la volteaban a ver y parpadeaban y ese tipo de cosas cuando este tipo de muñecas pues si tenían como una especie de mecanismo que parpadeaban cuando estaban volteadas pero estando sentadas en su vitrinita o en su estante o en en su repisita pues no tenían por qué hacer ese tipo de cosas y estas las hacían entonces si era bastante creepy nunca quise saber y nunca fui qué locura de eso me acuerdo de las muñecas muñecos que vendían que eran los elfos y que los vendían este pues bueno o sea yo siempre los vi en Cuyoacán entonces era pues sí elfos pero se esmeraban en hacerlos feos ¿no? entonces eran pues sí de tamaño pues sí grandecitos no sé y este y decían no pues les tienes que poner o o este un vasito con agua o un vasito con algún tipo de alcohol y semillas de girasol para que comen y son los que cuidan la casa y son los que tal y les tienes que hablar y rezar y entonces te venía como una hojita con todo el ritual que le tenías que hacer a mí me daba curiosidad porque yo estaba pues metido en ondas este pues más oscuras ¿no? o sea me gustaba mucho el terror intenso me gustaba leer cosas intensas me gustaba entonces eso se me hacía como atractivo ¿no? y dije hay algún o sea me voy a comprar una nunca lo hice porque sí me dio como dije ¿y qué tal si sí güey? y aparte que supuestamente también eran como medio envidiosos ¿no? entonces tenías que este bueno no envidiosos sino celosos si no los cuidabas y hablabas con ellos pues también se te se te volteaba ¿no? entonces habían esas historias ¿no? de no es que yo lo dejé aquí de repente apareció por acá y entonces entre que sí que no y decía no yo creo que mejor no les rasco y mejor no los tengo aparte pues no era muy agraciado la neta y luego una amiga que es este que pues también era pues no sé si onda dark pero le gustaba vestirse de negro creo que hasta la fecha este vendían unas muñequitas que eran las ay eran como muñecas muertas entonces las vendían como en su ataúd muñequitos o en caja tipo ataúd y pues estaban vestidos como entre que vampiros como muertos entonces o sea llegó una época que pues las cargaban y entonces las traían eso eso me tocó parte a finales ya de la prepa y probablemente ya al principio de la carrera pero pues era como muy común ver a la banda en el topo o en Coyoacán o así que traían como estas muñecas así entonces se me hacía como curioso y pues nada más era por el hecho voy a buscar como se llamaban pero algo así o sea su nombre incluía así como muertas o algo así no recuerdo muy bien las voy a buscar y las voy a poner aquí para si alguien las tuvo nos pique ahí nos comente y este pero sí y le voy a platicar le voy a voy a contactar a esta amiga que tenía una y a ver qué hacían o qué cuál era el chiste aparte de que estaban muy bien hechas o sea no era no eran feas como los troles que vendían porque estaban muy bien definidas la ropita estaba pues linda entonces se veían como raras estaba cagada ¿nunca las viste tú? no de esas muñecas no la neta no me acuerdo me acuerdo de los trolls me acuerdo de los trolls de los elfos ah los elfos también tengo una amiga que sí estuvo como más más metida en ese en el asunto con los trolls yo creo que tuve uno si era darle las semillas de girasol ponerle su casita la chingada y que decían cuando ya no lo quieras o cuando ya te tengas que deshacer de él pues le tienes que hacer su su ceremonia de sepultura y la chingada ay qué loco ya sé entonces creo bueno sí creo que tuve uno este no me acuerdo si lo a lo mejor lo di en adopción sí porque creo que o sea creo que o sea y estoy como divagando en el recuerdo pero creo que sí o sea podías regalarlos pero como bien tenías que como hacer como una ceremonia de wey vas a ir a cuidar otra casa y o sea como un show bien extraño pero era como a voces ¿no? de lo que de lo que escuchabas de lo que medio te enterabas de otros y ni siquiera sé cómo llegó a mi vida como Anabel ¿no? llegó así ¿ok? ola como mi Anabel ahí la tengo en su cajita de seguridad no vaya a ser sí más vale no te vaya a estar guiñando un día y diga déjame salir y todo se va a correr el mundo este sí de estos de estos amigos no no sé qué pasó con mi troll me acuerdo que le tenía su balsita una una balsa que me regalaron este creo que de Tabasco y ahí le tenía sus amiguitas y ya después no sé qué pasó con él a lo mejor se fue a emprender aventuras nuevas no sé claro porque también decían de eso que de repente se iban así como que ya no estaban como todos estos mitos que surgieron alrededor de estos muñecos que era interesante pero decía hoy no no sé si me quiero animar a tener porque pues nunca he creído en eso o sea nunca pero pues sí estos troles eran una loca algún otro recuerdo que tengas ahorita que quieras compartir pues de cosas raras te cuento la la amiga de 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 mi amiga que era bueno que es mi hermana mi charolastra este creo que ella sí tenía como más experiencias paranormales nos contaba de de pues de algunos puntos rojos que se veían y de algunas luces en el cielo no sé si te acuerdas del eclipse del 91 no sí claro por supuesto me acuerdo mucho que mi tía bueno una de mis tías creía o cree no sé en en los encuentros ovnis extraterrestres y y no es tan descabellado digo hay cosas más allá que no conocemos y que si en 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 este universo se dio la vida por qué no en otros no sí estoy de acuerdo en eso entonces en el 91 me acuerdo que se vieron luces en el cielo este no teníamos a lo mejor grabador en ese entonces pero si vimos esos puntitos que dices wow de dónde diablo salieron creo que fue fue otra otro momento y que marcó que marcó mi vida y y mi interés en el cielo no en en saber qué hay más allá este pero es una de esas cosas raras que dices ay caray de dónde salieron este es cierto lo que estoy viendo no es cierto esos puntitos de dónde vienen porque se mueven no son estrellas este van a hacer contacto me van a secuestrar una abducción una abducción con que se presenten y me me acuerden y no me metan cosas por donde no me gusta pues está bien yo me acuerdo perfecto esa vez pues sí fue toda una preparación o sea fue una preparación incluso hasta el gobierno haciendo los comerciales en las escuelas a mí me tocó verlo en la casa de mi abuela no estaba en la escuela fue en la casa de mi abuela y habían dos formas de verlo bueno era uno con una careta de soldador con el vidrio ¿no? este ahumado que tenía y pues bueno ya podías verlo directamente este o en el reflejo del agua pero no por mucho tiempo porque también supuestamente rebotaba y se madreaba los ojos ¿no? y pues obviamente no podías verlo directamente lo que decían es que si podrías o sea podías llegar a verlo directamente pero solamente un par de segundos tres cuatro segundos cuando mucho entonces y no hacerlo repetidamente sino hacerlo una o dos máximo ¿no? que era lo supuestamente decía entonces sí lo vi con este vidrio ahumado lo vi me acuerdo perfecto como iba entrando luego también en lo que pasábamos para los otros chamacos bueno los sobrinos y los más bien mis primos iba pasando ese ese vidrio pues yo lo veía en el en el charco ¿no? como se reflejaba en el charco entonces yo decía ya ya no lo veas así ah pues volvía a pasar otra vez y ya ¿no? y me animé a verlo directamente entonces a lo mejor yo creo que por eso mi 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 dioptría y mi astigmatismo pero sí lo llegué a ver así directo no se apreciaba mucho pues es muy incandescente bueno es muy mucha luz pero sí alcanzaba a ver como esa parte y ya cuando era el eclipse total pues se veía cabrón o sea ya todo me acuerdo perfecto así que cero luz a las no sé si fue a la una o a las tres de la tarde y en ese momento pues mi abuela tenía gallinas así se acurrucaron se acecharon este y todo cambió los perros aullando lloviendo en la luna y dije wow esta cabrón o sea bueno el sol y la luna pues chido ¿no? entonces ya empieza a desvanecer empieza otra vez ya después de un rato y empieza a ver otra vez más luz y ya el gallo empieza a cantar y los perros ladrando entonces como que la verdad lo recuerdo como una experiencia que no he vuelto a vivir no estoy seguro si aquí en México se ha se ha visto otro no estoy seguro sé que en otras partes del mundo si los han tenido de hecho acaba de haber uno muy cerca este pero no recuerdo que haya habido otro no como eclipse total hasta el 2024 y solamente se va a ver en el norte de México ok pero si si me acuerdo claramente de cuando empezó a a pues volver de día nuevamente y que los gallitos empezaron a 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 este a 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 después sí, en las noticias y todo, y ya con el tiempo en YouTube, pues bueno, ahí los podemos ver sí, claro las grabaciones de ese entonces, pero sí, habían otros lentes no solamente de soldedor pero habían otros lentes especiales para ver el eclipse que me acuerdo que mi papá consiguió unos y tenían como un celofán plateado y un celofán rojo entonces se los recuerdo y creo que todavía los tengo en algún sitio entonces era fue muy padre verlos así porque veías como se iba este cubriendo la luna con el sol y pues ya cuando era el el oscurecimiento total, pues ya te los quitabas y vi estos puntitos que digo para mí fueron estrellas claro estrellas que se movieron y que digo, bueno a lo mejor se están pasando allí pero ya fue mucho después a lo mejor y era el satélite Solidaridad que andaba por ahí a lo mejor sí entonces fue una de esas cosas raras de de la infancia que dices ay pues me acuerdo no sé si fue cierto este pero me acuerdo claramente que eso pasó pues sí luego la memoria nos hace juegos ahí raros sí otra de las cosas raras que me bueno no raras me acuerdo que pasó fue el cometa ah cierto hubo un cometa que se llamaba el Halley no no fue un Helbook Helbook creo que sí no recuerdo bien cómo cuál era el nombre pero me tocó en en Acapulco mi papá tenía un departamento allá o viajábamos mucho a Acapulco hasta la fecha este y me acuerdo que en ese en ese justo en ese momento yo me estaba saliendo de bañar hubo un apagón justo en ese momento estoy estoy hasta imaginándome alguna película que que salió donde iban a generar un apagón para que se viera todo el cielo ok no me acuerdo el nombre de la película pero la relaciono mucho y justo en ese momento se apagó el pues toda la ciudad nos dio la oportunidad de ver el cielo cosa que muy pocas veces hacemos este voltear a ver el cielo sobre todo por la contaminación lumínica y en ese punto vi el el cielo el cielo más estrellado que he visto en toda mi vida claro en un cometa ahí con su colita bien cargada oh wow yo he visto pero así de que pues de los que pasan a diario no digo digo no todos los días los he visto pero si he visto que a veces me voy a a lugares que no es aquí en la ciudad y si de repente pues volteas y ves de río junto acaba de pasar un cometa o un algo estrella fugaz una estrella fugaz sí claro padrísimo ver eso y es yo creo que de ahí nació el voltear a ver cuando no hay más más luz a ver qué más hay en el cielo a ver como decía Carl Sian no estamos solos un mundo nos vigila y bueno esas son unas cosas como más raras que algún momento de la infancia nos pasaron cosas fugaces ok muy bien pues ya estamos Dorita pues muchas gracias por venir por platicarnos estas historias y pues bueno muchas gracias a todos los que ya nos vieron los que nos están viendo y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como eructitos del cine pueden escuchar este que tan vintage y otros en su plataforma favorita de podcast en itunes spotify y pues bueno donde inició todo esto aquí en youtube y pues échenos la mano y pues suscríbanse denle pulgar arriba y píquenle en la campanita que nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos episodios muchas gracias muchas gracias dorita gracias por venir gracias por compartir y recuerden que todos los domingos a las 12 del día un nuevo que tan vintage y pues ya estamos nos vemos el próximo domingo cuídense bye aplausos chau 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 chau